Hoy es un día de triple celebración para mí. En primer lugar porque el canal este fin de semana cumple el primer mes en YouTube y la verdad es que estoy súper contento con la acogida que ha tenido el canal. En segundo lugar porque por fin se estrena el spin-off de Star Wars, Rock One, y yo personalmente le tengo muchas ganas. Relacionado con esto es el tercer punto, porque en este spin-off salen dos actores de muchísima fama en China, Donnie Yen y Wen Yang. ¿Os pensabais que iba a desaprovechar la ocasión de hablaros de ellos dos y de Rock One? Soy Samuel Pérez y os doy la bienvenida a Fotograma Asiático. En primer lugar os hablaré de Donnie Yen, ya que me declaro un gran fan de este actorazo de las artes marciales. Aunque a veces se ha hecho intentos en géneros como la comedia o el thriller, eso es anecdótico comparado con la especialidad de su carrera como actor, las artes marciales. Ya desde joven, iniciándose en el cine a los 21 años, demostró un gran talento para ello. In The Line of Duty 4, Tiger Cage 2, brutal escena final por cierto, o Iron Monkey, centrada en el estilo Wushu, son un ejemplo de lo mucho que tenía por dar Donnie Yen. Así pues, todo ese trabajo en esas películas y en otras que realizó posteriormente, le permitieron ganar un poquito de fama que a Hollywood le interesó, así que le dieron papeles menores en películas como los inmortales juego final, Blade 2, y los rebeldes de Shangai con Jackie Chan. El dominio de sus artes marciales y las escenazas que se seguían viendo a partir de ese punto, a mí sinceramente me dejaban totalmente alucinado. La adaptación de Dragon Tiger Gate, y qué decir de SPL, absolutamente brutal el combate con el que cierra la película contra Sammo Hung. Estos dos repiten enfrentamiento en una de las sagas que más ha consagrado a Donnie Yen, Ip Man, basada en la vida del maestro de Bruce Lee. Si no las habéis visto, por favor, haceros ese favor, de verdad. Todavía siento el alucine por mi cuerpo cuando recuerdo la lucha encima de una mesa redonda. Es que es de aplauso. Y así podría seguir minutos y minutos y minutos hablando de las grandes películas de artes marciales que tiene, y lo buenas que me parecen. Pero solo quería daros ahora una pequeña pincelada para que conozcáis el carácter de Donnie Yen, lo que hace, y realmente por qué yo creo que lo han elegido en Rock One. Sus pinitos iniciales en Hollywood actualmente han crecido. Netflix lo fichó para la segunda parte de Tigre y Dragón, y también saldrá en XXX Reactivated. Si a todo eso sumamos las demás películas, yo creo que es comprensible su aparición en Rock One, siempre y cuando, como decía antes, su presencia allí esté aprovechada. Correcto, todavía no he visto Rock One. El pase es mañana jueves 15 a las 8 de la tarde, pero es obvio que para cuando veáis este vídeo, yo la película ya la habré visualizado, y naturalmente os hablaré de ella en este mismo vídeo, al final del mismo. ¿De acuerdo? Así que que no cunda el pánico. Lo que estoy haciendo ahora previamente es una entrada a los dos actores para que luego veamos cómo se ha trasladado esos dos actores a Rock One. Os he hablado ya de Donnie Yen, es el turno de hablar de Wen Jiang. A Wen Jiang hay que abordarle desde dos facetas, la de actor y la de director. Su carrera la podríamos enmarcar en el drama o el melodrama, en películas íntimas, costumbristas, películas históricas, rurales, de esas que invitan a la reflexión y a la meditación. Antes de adentrarse en el cine, participó en obras de teatro y alguna serie de televisión, una vez salió de la Central Academy of Drama. Tras esos pasos iniciales, en el cine empezó con muy buen pie, gracias a películas como Hibiscus Town, Black Snow y Red Sorghum, esta última del director Zhang Ji Mo. Que os quede muy presente el nombre de Zhang Ji Mo, de este director, porque muy pronto os hablaré de él con una película que va a ser, bueno, yo creo que va a ser espectacular. Pero bueno, tiempo a tiempo, ya veremos. Y finalmente, por citar dos ejemplos más, My Father and I y Letter from an unknown woman, dos films con buen reconocimiento que terminan por afianzar ese buen hacer de Wen Jiang. Toda su experiencia como actor, trabajando bajo grandes guiones y grandes directores, le llevó al final paralelamente a la dirección. Así que no es de extrañar para nada las temáticas elegidas en algunas de sus películas como In the Heart of the Sun, Devils on the Doorstep y The Sun Also Rises. Se salió de la tangente con Let the Bullets Fly, un western con mucho humor junto a Zhou Yongfat. Cosas en común que tienen Dong Yen y Wen Jiang. Para empezar, tienen la misma edad. Para continuar, es obvio que el éxito que han cosechado cada uno en su campo. Y para finalizar, que no es la primera vez que trabajan juntos. Antes de Rock One ya lo han hecho. Fue en una película titulada The Lost Bladesman. La película no está nada mal, pero lo importante de esa película es que en ella se ve como cada uno representa muy bien su papel y el campo en el que trabaja. Y es algo que me encantaría poder ver en Rock One. Os confieso que estoy nervioso, a la vez que ansioso, de ver cómo han representado los dos actores su papel en Rock One. Creo que tienen un sentido que ellos dos estén ahí. Y quiero que lo tenga y que sea lógico. Es decir, que si han elegido a Dong Yen, que se pase las veces que salga en la peli repartiendo estopa y teniendo momentos reflexivos. Y cuando salga Wen Jiang, que tenga esos momentos dramáticos con él, porque tienen una amistad y a ver qué tal ahí lo desarrollan. Y también tenga esa introspección que se ha visto en sus películas tanto como actor como director. Espero que esté eso ahí, porque sí me sentiré muy realizado y no pensaré que sus papeles en Rock One están desaprovechados. Hago una pequeña pausa, una pequeña para vosotros, que serán 10 segundos y para mí será un día entero, porque dentro de 24 horas yo voy a ver la película. Y entonces os hablaré de Rock One, ahora en 10 segundos, y también veremos qué tal han sido aprovechados los papeles de Dong Yen y Wen Jiang. Hasta ahora. Lo primero a destacar de Rock One es que la película es cero Disney. No se ha hecho para vender muñequitos, no se ha hecho para llenar las tiendas de figuritas y de historias y de merchandising para vetarlo estas navidades. No. Gareth Edwards y su equipo han hecho una película seria. Una película que tiene sabor a clásico y funciona. Es espectacular. Han hecho un spin off para sacarse el sombrero. Se ríe en el capítulo 7. Le dice, hola, qué tal, venga, pírate, anda, que yo soy una película seria. En serio, o sea, es tan tremendamente disfrutable que al acabar la película hubo gente en la sala, en Phenomena Experience, donde yo la vi, de pie aplaudiendo. Pero ojo, aunque diga eso, la película no es perfecta. Tiene sus fallos, tiene sus pequeñas cosas, pero que no evitan admitir y confesar que la película es grandiosa. ¿En qué falla? Principalmente Rock One. Pues en los personajes. Y diréis, joder, es un pilar importante como para que después digas que la película es brutal. Pues sí lo es, porque el resultado final es tan estupendo que ya al final aparcas eso de que los personajes no funcionen. ¿Y por qué no funcionan? Pues porque a la mayoría, a la gran mayoría, no están bien construidos a nivel de guión. Les faltan carisma, les falta empatía. Felicity Jones no da para el papel. Diego Luna, que es su pareja masculina en la película, no tienen cierta complicidad. No crean empatía con el espectador. Mikkelsen está desaprovechadísimo. De hecho, la ironía es que el que mejor funciona es el robot. Key, el robot, es el puto amo. Es fantástico. Con sus frasecitas, con lo que va soltando, es inevitable reírse y cogerle un cariño enorme a ese personaje. Y luego, Donnie Jen. Señores, Donnie Jen, por el amor de Dios, el puto amo también. Haciendo sus virguerías. Sale poco, pero cuando sale, lo parte. Aunque solo sea a veces mirando al horizonte, bueno, tampoco mirará muy lejos, porque es ciego, y haga una media sonrisa, es que se come la pantalla. El personaje que representa, lo han escrito para él. Lo han escrito pensando en él. Y se sale. Se sale. Es magnífico. Yo aplaudí cuando acaba la primera virguería que hace peleando contra unos soldados, porque es que se sale. Se sale. Lástima que Wen Yang no ha acabado de estar en el papel que yo deseaba que tuviera. Sale aún menos que Donnie Jen. Sale muy poquito. Tiene, en realidad, muy pocas frases. Pero sí que por fin encontré al final de la película, cuando ya pensaba, bueno, pues lo han tenido aquí de títere, hay un punto dramático importante entre ellos dos. Como dije, ellos dos tienen una amistad de hace muchísimos años, según el Pac-Gran de los personajes. Y ese dramatismo ahí funciona. Funciona. Y dije, bueno, bien. Pero bueno, creo que le podían haber sacado algo más de jugo. Pero sin embargo, estoy muy contento de que Donnie Jen lo haya petado. Porque es que todo el mundo, además, aplaudía cuando él hacía sus brigarías, cuando decía alguna frase cachonda, cuando se quedaba en sus momentos reflexivos. Es como si fuera una especie de Zatuichi galáctico fusionado con Ip Man. Una cosa así rara, pero funciona a las mil maravillas. Tendrían que hacerle un spin-off a ellos dos. Sería un peliculón, seguro. Y luego, finalmente, a nivel argumental. De otro momento no os voy a contar de qué va. De eso ya lo sabéis por el tráiler. Es un spin-off que va entre la película 3 y la película 4. Pero a pesar de que tenga este tema argumental, la película tiene su propia identidad. Tiene sello personal. Y es lo bueno. O sea, han logrado que con el guión y con todo lo que han filmado, cómo lo han montado, cómo lo han contado, han logrado crear una película propia. Una película que se merezca llamar Rock One, una historia de Star Wars, y no Star Wars, la historia de Rock One. ¿Se entiende? Y es que es así. O sea, se merece el Rock One en mayúsculas. Lo que pasa es que tardan en arrancar. Sí que es cierto que la historia, durante los primeros 35 o 40 minutos, tardan en arrancar, tardan en darle caña y... porque te presentan a los personajes con algo de calma. Pero, una vez arranca, no para. Y el último tercio, el último tercio, la secuencia final, cuando ya van a robar los planos... Madre mía, madre mía. ¿Cómo está filmada? ¿Cómo está montada? Michael Giacchino componiendo ahí a lo grande. ¿Cómo suena en Dolby Atmos? ¿Cómo se ve en 4K? O sea, en serio, señores. Rock One vale muchísimo la pena. Es una gran película de Star Wars, con identidad propia. Aparte, dentro de esa atmósfera de Star Wars, pero aparte, se merece reconocimiento. Se merece ser aplaudida. Y se merece que le deis una oportunidad. Porque, sinceramente, si hacéis eso, yo creo que luego, os guste más o menos, diréis, han hecho algo chulo, han hecho algo grande. Y si luego ya la disfrutáis del todo, pues mejor aún. Estupendo. Rock One, señores. Vale muchísimo la pena. Antes de despedirme, quiero hacer un pequeño comentario y despedir disculpas porque he estado toda la semana con un resfriado que ayer fue, vamos, llegó a su cénit. De hecho, el resfriado era tan grande que se vino conmigo al cine y se sentó a mi lado el resfriado a ver la película conmigo. También le gustó mucho. Pero, de verdad, eso se ha notado en los vídeos. Quizá no ha estado todo lo fino que podría haber estado. Quizá a veces ha estado atropellado. No he revisado bien el material porque he querido ir un poco por faena. Os pido disculpas, pero tampoco ha sido fácil tener que hacer dos vídeos esta semana que quería hacerlos porque quería aprovechar el tiempo libre que tenía con el resfriado. No ha sido fácil. Pero bueno, que le he puesto ganas, le he puesto empeño y espero que no lo tengáis en cuenta. Y, naturalmente, espero veros en el próximo vídeo que hablaremos de otras películas asiáticas. Por mi parte, nada más, gente. Soy Samuel Pérez y esto ha sido Fotograma Asiático. ¡Gracias! ¡Gracias!